¿Qué es el Plan de Abordaje del Gobierno? ¿Qué es el Plan de Abordaje del Gobierno? Y la ausencia de puntos presentados por el resto de la oposición, tal es así como el Frente Cívico y la Concejal de la UCR, que ya en el segundo pleno han decidido no presentar ningún punto. ¿El tema gas, Intendente, se va a tocar también? Sí. Un gobierno que ha mostrado los números y que sigue dando claramente un respaldo al vecino que se esfuerza y de alguna forma u otra esta reciprocidad se ve en servicios, en obra, en transparencia de gestión. Y bueno, creo en eso también destacar claramente el trabajo del Consejo de Representantes, el trabajo de Alejandra, cómo ha fortalecido la institucionalidad permanentemente como concepto de gestión que tenemos en Carlos Paz Unido. Y bueno, cada vez más los vecinos siendo parte de una administración nos siguen marcando la cancha, como siempre digo, con críticas constructivas. Y en esto también voy a hacer hincapié en lo que dijo recién Alejandra, fíjense que los sectores de mayor oposición, aquellos que legitiman la corrupción, las ilegalidades, las situaciones graves de servicio, que hemos tratado nosotros de ordenar a los prestadores como prestatarios de los que prestan servicio en Carlos Paz y siempre se han puesto del lado de tratar de evitar que los pacientes tengan un justo planteo de lo que paga en servicios públicos y que nosotros hacemos seguimiento y que apoyamos permanentemente la legalidad. Estos que están siempre con la ilegalidad y la falta de transparencia son los que no participan en el Pleno. Tienen la herramienta para profundizar preguntas o proyectos con el Ejecutivo y le dan vuelta la cara, no solamente al Gobierno, sino a los vecinos, a la Carta Orgánica Municipal, siendo que algunos de ellos fueron los que escribieron con su mano el articulado. Por eso yo siempre digo que lo más importante que en política pública es que los cargos no nos cambien, que lamentablemente cuando está distorsionado lo conceptual, lo ideológico, lo económico, cuando hay un trasgasamiento permanentemente en intereses personales y no de los vecinos y estos son los resultados de estos concejales que no están a la altura de la oposición. Nosotros destacamos el papel de la oposición, necesitamos una oposición constructiva en Carlos Paz que nos acompañe y que nos diga cuáles son los errores, pero siempre en pos y en beneficio de la sociedad. Intendente, ¿qué va a suceder con el servicio de recolección de residuos? ¿Tenemos entendido que se cayó finalmente la propuesta de alguna empresa? Sí, la verdad no estoy en el trámite de la comisión que hace todas las evaluaciones, está conformada por gente del Ejecutivo, del Legislativo de la mayoría y de la minoría y estaban hoy en la apertura del segundo sobre, una de las empresas no pudo pasar el primer sobre porque faltaban requisitos económicos, creo que era muy similar a lo que pasó en la anterior incitación con Cotereco, en esta parte quedó en el camino de las empresas y recién ustedes, no sé si estuvieron en la apertura del segundo sobre, pero bueno, yo no he estado con la información del caso porque estoy acá en el pleno. Intendente, temen, bueno, ustedes como tantos municipios del interior, en el marco de esta crisis a nivel nacional y en el marco de este recorte que está haciendo el gobierno de Macri, que se dejen de enviar algunos fondos para los municipios en todo el interior, ¿no? Y lo cierto es que, bueno, es lo que yo decía recién, nuestro gobierno hace 7 años que entendemos que tenemos que gobernar con los recursos que tenemos. Es mucho una estrategia de gestión, nos ha dado superávit permanentemente, este superávit lo hemos utilizado también para pares a deuda histórica que tenía Carlos Paz, en el 2011 la más importante en la historia, condicionaba más del 65% del presupuesto, hoy tan solo es del 12, hemos pagado más del 85% de la deuda pública de Carlos Paz, tenemos más de 200 millones de pesos en el banco, o sea, la obra pública que hace Carlos Paz este año y el año que viene está calzada económicamente y financieramente, esto parecería como que es una ciudad que está fuera de la lógica provincial y nacional, ¿no? Porque es complicado, a veces, por un municipio gobernar sin recursos propios. Pero esta estrategia es la que quieren llevar adelante tanto el gobierno nacional como provincial, sincerando las tarifas, sincerando el manejo económico en el hecho de no gastar más de lo que ingresa tanto a la caja nacional como provincial. Y, bueno, nosotros también vemos con preocupación, en la última vez que hemos hablado con el gobernador, nos planteamos entre dos lo mismo, ¿no? Hay muchas obras de financiamiento nacional que ante estas situaciones estamos viendo cómo se desenvuelve el desarrollo económico del país, porque, bueno, ya la plata cada día vale menos y hay obras que se licitan, que se concursan y se adjudican con un monto, y ese monto claramente se hace complicado a los empresarios cuando el dólar está tan inestable, lo que hace comprar elementos que son materia prima para obras públicas determinantes. Por eso, esta pregunta que bien planteás, vamos a esperar cómo se sigue desenvolviendo la economía macro para ver cómo puede llegar a impactar en obras importantes tanto del gobierno nacional como provincial como municipal.